Vamos a grabar un video para que vean bien los pescaditos, primo, pero es chévere. Mira. Aquí es donde está la vaina. Y ahí saltan de vez en cuando. Mira el conjunto ahí. Y este es un canal que va al mar. El canal que va al mar. Y a veces saltan. Vamos a ver si corremos con suerte y los ves. Troncos de pescado. Una belleza. Y se puede pescar, oíste. Se puede tirar anzuelos. Bueno ahí te la dejo para que lo observes. Dios los bendiga. Un abrazo. Un abrazo.